Focos artificiales, flores, colorido difuminado, lluvia, burbujas, matrix de colores, movimiento, pintura infantil y luego difuminada, transformación, conversión, calma para un alma atormentada, alegría, paz, calma, agua, calma y lluvia, tranquilidad, burbujas, liberar la mente, creatividad, reflexión, relax, burbujas y burbujitas, caos divertido, flotar, todo es efímero. Focos artificiales, flotar, todo el mundo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.